Hola, soy Lula Kia. Esto es Algo por el Estilo. Las mujeres nos aburrimos de usar lo mismo todos los días en el trabajo. Vamos a ver cuatro sencillas formas de actualizar tu guardarropa con accesorios. El primero es un collar. El collar puede cambiar completamente el guardarropa. La gente nunca notará que es la misma ropa. Recuerda que cuando es un collar muy grande, el maquillaje debe ser casi mínimo. Trata de no usar aretes o brazaletes que sean muy grandes porque esto estorba al escribir o hacer cosas en el trabajo. Una pashmina, una bufanda, de una buena forma va a añadir color al outfit, sobre todo si el outfit es todo neutro y que lo sientes aburrido. Un pañuelo siempre te hará ver como una persona con más autoridad y que puede influenciar a otros. Una bolsa no es solo para cargar lo que necesitas. Una bolsa estructurada te hace ver como una pro. Te evita bolsas que sean muy casuales porque no reflejan profesionalismo. ¿Y quién dijo que los zapatos deben ser negros o cafés para el trabajo? Un zapato con estampado de colores hace que tu outfit sea un poco más divertido. Ese montón de cinturones que tienes en el closet es tiempo de sacarlos. Los cinturones delgados se pueden montar sobre vestidos, sobre sacos para estilizar tu figura. Eso es sacar de tu closet los accesorios y ver qué nuevos looks puedes crear y que tus compañías de trabajo noten un cambio en tu guardarropa. Gracias, soy Lula Kía. Los veo en el próximo segmento de Algo por el Estilo.